Segunda parte. Un antecedente y un horror. Capítulo 1 Joseph Kirben, tal como le retrataban las leyendas que Guarda había oído y los documentos que había desenterrado, era un individuo sorprendente, enigmático, oscuramente horrible. Había huido de Salem, trasladándose a Providence, aquel paraíso universal para personas raras, librepensadoras o disidentes. Al comienzo del gran pánico provocado por la caza de brujas, temiendo verse acusado a causa de la vida solitaria que llevaba y de sus raros experimentos químicos o alquimistas. Era un hombre incoloro, de unos treinta años de edad. Su primer acto en cuanto ciudadano libre de Providence consistió en adquirir unos terrenos al pie de Olney Street. En ese lugar, que más tarde llamaría Olney Court, edificó una casa que sustituyó después por otra mayor, que se alzó en el mismo emplazamiento y que aún hoy día continúa en pie. El primer detalle curioso acerca de Joseph Curven es que no parecía envejecer con el paso del tiempo. Montó un negocio de transportes marítimos y fluviales, construyó un embarcadero cerca de Myland Cove, ayudó a reconstruir el puente grande en 1713 y la iglesia congregacionista en 1723 y siempre conservó el aspecto de un hombre de treinta o treinta y cinco años. A medida que transcurría el tiempo, aquel hecho empezó a llamar la atención de la gente. Pero Curven lo explicaba diciendo que el mantenerse joven era una característica de su familia y que él contribuía a conservarla llevando una vida sumamente sencilla. Desde luego, nadie sabía cómo conciliar aquella pretendida sencillez con las inexplicables idas y venidas del reservado comerciante, ni con el hecho de que las ventanas de su casa estuvieran iluminadas a todas las horas de la noche, y se empezó a atribuir a otros motivos su prolongada juventud y su longevidad. La mayoría opinaba que los incesantes conocimientos y mezclas de productos químicos que efectuaba Curven tenían mucho que ver con su conservación. Se hablaba de extrañas sustancias que sus barcos traían de Londres o la India, o que él mismo compraba en Newport, Boston y Nueva York. Y cuando el anciano doctor Javeth Bowen llegó de Rehoboth y abrió su farmacia en la plaza del Puente Grande, se habló de las drogas, ácidos y metales que el taciturno solitario adquiría incesantemente en aquella bótica. Dando por sentado que Curven poseía una maravillosa y secreta habilidad médica, muchos enfermos acudieron a él en busca de ayuda. Pero a pesar de que procuró alentar sin comprometerse aquella creencia y siempre dio alguna pócima de extraño colorido en respuesta a las peticiones, se observó que lo que recetaba a los demás rara vez producía efectos beneficiosos. Cuando habían transcurrido más de 50 años desde su llegada a Providence, sin que en su rostro ni en su porte se hubiera producido cambio apreciable, las habladurías se hicieron más suspicaces y la gente comenzó a compartir con respecto a su persona ese deseo de aislamiento que él había demostrado siempre. Cartas particulares y diarios íntimos de aquella época revelan también que existían muchos otros motivos por los cuales Joseph Curven fue objeto, primero de admiración, luego de temor y finalmente de repulsión por parte de sus conciudadanos. Su pasión por los cementerios, en los cuales podía vérsele a todas horas y bajo todas circunstancias, era notoria, aunque nadie había presenciado ningún hecho que pudiera relacionarle con vampiros. En Pautuxet Road tenía una granja en la cual solía pasar el verano y con frecuencia se le veía cabalgando hacia ella a diversas horas del día y de la noche. Sus únicos criados eran allí una adusta pareja de indios narraganset, el marido mudo y con el rostro lleno de extrañas cicatrices y la esposa con un semblante achatado y repulsivo, probablemente debido a una mezcla de sangre negra. En la parte trasera de aquella casa se encontraba el laboratorio donde se llevaban a cabo la mayoría de los experimentos químicos. Los que habían tenido acceso a él para entregar botellas, sacos o cajas se hacían lenguas de los fantásticos, alambiques, crisoles y hornos que habían entrevisto en la estancia y profetizaban en voz baja que el misántropo químico, vocablo que en boca de ellos significaba alquimista, no tardaría en descubrir la piedra filosofal. Los vecinos más próximos de aquella granja, los Fenner, que vivían a un cuarto de milla de distancia, tenían cosas más raras que contar acerca de ciertos ruidos que según ellos surgían de la casa de Curven durante la noche. Se oían gritos, decían, y aullidos prolongados y no les gustaba el gran número de reses que pacían alrededor de la granja, excesivas para proveer de carne, leche y lana a un hombre solitario y a un par de sirvientes. Cada semana, Curven compraba nuevas reses a los granjeros de Kingstown para sustituir a las que desaparecían. Les preocupaba también un edificio de piedra que había junto a la casa y que tenía una especie de angostas troneras en vez de ventanas. Los ociosos del Puente Grande tenían mucho que decir por su parte de la casa de Curven en Olnycourt, no tanto de la que levantó en 1761, cuando debía contar ya más de un siglo de existencia, como de la primera, una construcción con una boardilla sin ventanas y paredes de madera que tuvo buen cuidado de quemar después de su demolición. Había en aquella casa ciudadana menos misterios que la del campo, es cierto, pero las horas a que se veían iluminadas las ventanas, el sigilo de los dos criados extranjeros, el horrible y confuso farfullar de un ama de llaves francesa, increíblemente vieja, la enorme cantidad de provisiones que se veían entrar por aquella puerta destinadas a alimentar solamente a cuatro personas y las características de ciertas voces que se oían conversar ahogadamente a las horas más intempestivas, todo ello unido a lo que se sabían de la granja contribuyó a dar mala fama a la morada. En círculos más escogidos, se hablaba igualmente del hogar de Joseph Curven, ya que a medida que el recién llegado se había ido introduciendo en la vida religiosa y comercial de la ciudad, había ido entablando relación con sus vecinos, de cuya compañía y conversación podía, con todo derecho, disfrutar. Se sabía que era de buena acuna, ya que los Curven o Carven de Salem no necesitaban carta de presentación en Nueva Inglaterra. Se sabía también que había viajado mucho desde joven, que había vivido una temporada en Inglaterra y efectuado dos viajes a Oriente, y su léxico, en las raras ocasiones en que se decidía a hablar, era el de un inglés instruido y culto. Pero, por algún motivo ignorado, le tenía sin cuidado la sociedad. Aunque nunca rechazaba de plano a un visitante, siempre se parapetaba tras el muro de reserva que a pocos se les ocurría nada en esos casos, que al decirlo no sonara totalmente vacuo. En su comportamiento había una especie de arrogancia sardónica y críptica, como si después de haber alternado con seres extraños y más poderosos, juzgara estúpidos a todos los seres humanos. Cuando el doctor Checkley, famoso por su talento, llegó de Boston en 1783 para hacerse cargo del rectorado de King's Charge, no olvidó visitar a un hombre del que tanto había oído hablar. Pero su visita fue muy breve, debido a una siniestra corriente oculta que creyó adivinar bajo las palabras de su anfitrión. Charles Ward le dijo a su padre una noche de invierno en que hablaban de Curven que daría cualquier cosa por enterarse de lo que el misterioso anciano había dicho al clérigo, pero que todos los diarios íntimos que había podido consultar coincidían en señalar la aversión del doctor Checkley a repetir lo que había oído. El buen hombre había quedado muy impresionado y nunca volvió a mencionar el nombre de Joseph Curven sin perder visiblemente la calma alegre y cultivada que le caracterizaba. Más concreto era el motivo que indujo a otro hombre de buena cuna y gran inteligencia a evitar el trato del misterioso ermitaño. En 1746, John Merritt, caballero inglés muy versado en literatura y ciencias, llegó a Providence procedente de Newport y construyó una hermosa casa en el Istmo, en lo que es hoy el centro del mejor barrio residencial. Fue el primer ciudadano de Providence que visitó a sus criados de Librea y se mostraba muy orgulloso de su telescopio, su microscopio y su escogida biblioteca de obras inglesas y latinas. Al enterarse de que Curven era el mayor bibliófilo de Providence, Merritt no tardó en ir a visitarle, siendo acogido con una cordialidad mayor de la habitual en aquella casa. La admiración que demostró por las repletas estanterías de su anfitrión, en las cuales se alineaban, además de los clásicos griegos, latinos e ingleses, una serie de obras filosóficas, matemáticas y científicas, entre ellas las de autores tales como Paracelso, Agrícola, Van Helmond, Silvius, Glauber, Boyle, Boerhaaf, Becker y Stahl, impulsaron a Curven a invitarle a inspeccionar el laboratorio que hasta entonces no había abierto para nadie. Y los dos partieron inmediatamente hacia la granja en la calesa del visitante. El señor Merritt dijo siempre que no había visto nada realmente horrible en la granja, pero que los títulos de los libros relativos a temas tematúrgicos, alquimistas y teológicos que Curven guardaba en la estantería de una de las salas habían bastado para inspirarle un temor imperecedero. Tal vez la expresión de su propietario, mientras se los enseñaba, había contribuido a despertar en Merritt aquella sensación. En la extraña colección, además de un puñado de obras conocidas, figuraban casi todos los cabalistas, demonólogos y magos del mundo entero. Era un verdadero tesoro en el dudoso campo de la alquimia y la astrología. La turba Philosopharum, de Hermes Trismegistus, en la edición de Mesnard, el Liber Investigationis, de Heber, la clave de la sabiduría, de Artefous, el cabalístico Zohar, el Ars Magna et Ultima, de Raimundo Lulio, en la edición de Zetzner, el Tesaurus Gemicus, de Roger Bacon, la clavies alquimiae, de Fluth, y el de Lapide Filosófico, de Trigemius. Se hallaban allí alineados, uno junto a otro. Judíos y árabes de la Edad Media estaban representados con profusión. Y el señor Merritt palideció cuando al coger un volumen en cuya portada se leía el título de Canón e Islam, descubrió que se trataba en realidad de un libro prohibido, el Necronomicon del árabe loco Abdul Al-Harrés, del cual había oído decir cosas monstruosas a raíz del descubrimiento de ciertos ritos indescriptibles en la extraña aldea de pescadores de Kingsport, en la provincia de la bahía de Massachusetts. Pero, por extraño que parezca, lo que más inquietó al caballero fue un detalle sin importancia aparente. Sobre la enorme mesa de caoba había un volumen muy estropeado de Vorellus, con numerosas anotaciones marginales escritas por Curven. El libro estaba abierto por la mitad aproximadamente, y un párrafo parecía subrayado con unos trazos tan gruesos y temblorosos que el visitante no pudo resistir la tentación de echarle una ojeada. Aquellas líneas le afectaron profundamente y quedaron grabadas en su memoria hasta el fin de sus días. Las reprodujo en su diario y trató en cierta ocasión de recitarlas a su íntimo amigo, el doctor Checkley, hasta que notó lo mucho que aquellas palabras trastornaban al rector. Decían Las sales de los animales pueden ser preparadas y conservadas de modo que un hombre hábil puede tener toda el arca de Noé en su propio estudio y reproducir la forma de un animal a voluntad partiendo de sus cenizas. Y por el mismo método, partiendo de las sales esenciales del polvo humano, un filósofo puede, sin que sea ni gromancia delictiva, evocar la forma de cualquier antepasado muerto cuyo cuerpo haya sido incinerado. Sin embargo, las peores cosas acerca de Joseph Curven se murmuraban en torno a los muelles de la parte sur de Town Street. Los marineros son gente supersticiosa, y aquellos curtidos lobos de mar que transportaban ron, esclavos y especias se santiguaban furtivamente cuando veían la figura esbelta y engañosamente juvenil de su patrón, con su pelo amarillento y sus hombros ligeramente encorvados, entrando en el almacén de Dublon Street, o hablando con capitanes y contramaestres en el muelle donde atracaban sus barcos. Sus empleados le odiaban y temían, y sus marineros eran la escoria de la Martinica, la Habana o Port Royal. Hasta cierto punto, la parte más intensa y tangible del temor que inspiraba el anciano se debía a la frecuencia con que había de reemplazar a sus marineros. Una tripulación cualquiera bajaba a tierra con permiso, varios de sus miembros recibían la orden de hacer algún que otro encargo, y cuando se reunían para volver a bordo, casi indefectiblemente faltaban uno o más hombres. Como la mayoría de los encargos estaban relacionados con la granja de Pautuxet Road, y muy pocos eran los que habían regresado de aquel lugar, con el tiempo que Urban se encontró con muchas dificultades para reclutar sus tripulaciones. Muchos de los marineros desertaban después de oír las habladurías de los muelles de Providence, y sustituirles en las Indias Occidentales llegó a convertirse en un serio problema para el comerciante. En 1760, Joseph Kürben era virtualmente un proscrito sospechoso de vagos horrores y demoníacas alianzas, mucho más amenazadoras por el hecho de que nadie podía precisarlas, ni entenderlas, ni mucho menos demostrar su existencia. La gota que vino a desbordar el vaso pudo ser muy bien el caso de los soldados desaparecidos en 1758. En marzo y abril de aquel año, dos regimientos reales de paso para Nueva Francia fueron acuartelados en Providence, produciéndose en su seno una serie de inexplicables desapariciones que superaban con mucho el número habitual de deserciones. Se comentaba en voz baja la frecuencia con que se veía a Kürben hablando con los forasteros de Guerrera Roja, y cuando varios de ellos desaparecieron, la gente recordó lo que sucedía habitualmente con los marineros de sus tripulaciones. Nadie puede decir qué habría sucedido si los regimientos no hubieran recibido al poco tiempo la orden de marcha. Entre tanto, los negocios del comerciante prosperaban. Tenía un virtual monopolio del comercio de la ciudad respecto al salitre, la pimienta negra y la canela, y superaba a todos los demás traficantes, excepto los Brown, en la importación de añil, algodón, lana, sal, hierro, papel, objetos de latón y productos manufacturados ingleses de todas clases. Almacenistas tales como James Green, dueño del establecimiento El Elefante, de Chip Scythe, los Russell, de El Águila Dorada, comercio situado al otro lado del puente, o Clark y Nightingale, propietarios de El Pescado y la Sartén, dependían casi enteramente de él para aprovisionarse. Mientras que sus acuerdos con las destilerías locales, queseros y criadores de caballos, narraganset, y fabricantes de velas de Newport, le convertían en uno de los primeros exportadores de la colonia. Decidido a luchar contra el ostracismo a que le habían condenado, comenzó a demostrar, al menos en apariencia, un gran espíritu cívico. Cuando el ayuntamiento se incendió, contribuyó generosamente a las rifas que se organizaron con el fin de recaudar fondos para la construcción del nuevo edificio, que aún hoy se alza en la antigua calle Mayor. Aquel mismo año, 1761, ayudó a reconstruir el puente grande después de la riada de octubre. Repuso muchos de los libros devorados por las llamas en el incendio del ayuntamiento y participó generosamente en las loterías gracias a las cuales pudo dotarse a los alrededores del mercado y a Town Street de una calzada empedrada con su andén para peatones en el centro. Por aquellas fechas, edificó la casa nueva, sencilla pero de excelente construcción, cuya portada constituye un triunfo de los cinceles. Al separarse en 1743 los seguidores de Whitefield de la congregación del Dr. Cotton y fundar la iglesia del diácono Snow al otro lado del puente, Turban les había seguido, pero su cielo se había ido apagando al mismo tiempo que iba menguando su asistencia a las ceremonias. Ahora, sin embargo, volvía a dar muestras de piedad como si con ello quisiera disipar la sombra que le habían arrojado al ostracismo y que si no se andaba con sumo cuidado acabaría también con la buena estrella que hasta entonces había presidido su vida de comerciante. El espectáculo que ofrecía aquel hombre extraño y pálido, aparentemente de mediana edad, pero en realidad con más de un siglo de vida, tratando de emerger al fin de una nube de miedo y aversión demasiado vaga para ser analizada, era a la vez patético, dramático y ridículo. Sin embargo, tal es el poder de la riqueza y de los gestos superficiales que se produjo cierta remisión en la visible antipatía que sus vecinos le prodigaban, especialmente una vez que cesaron bruscamente las desapariciones de los marineros. Posiblemente rodeó también de mayor cuidado y sigilo sus expediciones a los cementerios, ya que no volvió a ser sorprendido nunca en tales andanzas y lo cierto es que los rumores acerca de sonidos y movimientos misteriosos en relación con la granja de Pautuxet disminuyeron también notablemente. Su nivel de consumo de alimentos y de sustitución de reses siguió siendo anormalmente elevado, pero hasta fecha más moderna, cuando Charles Ward examinó sus libros de cuentas en la biblioteca Shepley, no se le ocurrió a nadie comparar el gran número de negros que Curven importó de Guinea hasta 1766 con la cifra asombrosamente reducida de los que pasaron de sus manos a las de los tratantes de esclavos del Puente Grande o de los plantadores del condado de Narraganset. Ciertamente, aquel aborrecido personaje había demostrado una astucia y un ingenio inconcebibles en cuanto se había dado cuenta de que le era necesario ejercitar tanto la una como el otro. Pero, como es natural, el efecto de aquel cambio de actitud fue necesariamente reducido. Curven siguió siendo detestado y evitado, probablemente a causa de la juventud que aparentaba a pesar de sus muchos años, y al final se dio cuenta de que su fortuna llegaría a resentirse de la generosidad con que trataba de granjearse el afecto de sus conciudadanos. Sin embargo, sus complicados estudios y experimentos, cualesquiera que fuesen, exigían al parecer grandes sumas de dinero, y dado que un cambio de ambiente le habría privado de las ventajas comerciales que había alcanzado en aquella ciudad, no podía trasladarse a otra para empezar de nuevo. El buen juicio señalaba la conveniencia de mejorar sus relaciones con los habitantes de Providence, de modo que su presencia no diera lugar a que se interrumpieran las conversaciones y se creara una atmósfera de tensión e intranquilidad. Sus empleados, reclutados ahora entre los parados e indigentes, a quienes nadie quería dar empleo, le causaban muchas preocupaciones, y si lograba mantener a su servicio a capitanes y marineros, era sólo porque había tenido la astucia de adquirir ascendiente sobre ellos por medio de una hipoteca, una nota comprometedora o alguna información de tipo muy íntimo. En muchas ocasiones, y como observaban espantados los autores de algunos diarios privados, Kurven demostró poseer facultades de brujo al descubrir secretos familiares para utilizarlos en beneficio suyo. Durante los últimos cinco años de su vida se llegó a pensar que esos datos que manejaba de un modo tan cruel sólo podía haberlos reunido gracias a conversaciones directas con los muertos. Así fue como por aquella época llevó a cabo un último y desesperado esfuerzo por ganarse las simpatías de la comunidad. Misógino hasta entonces decidió contraer un ventajoso matrimonio tomando por esposa a alguna dama cuya posición hiciera imposible la continuación de su ostracismo, aunque es probable que tuviera motivos más profundos para desear dicha alianza, motivos tan ajenos a la esfera cósmica conocida que sólo los documentos hallados 150 años después de su muerte hicieron sospechar de su existencia. Naturalmente, Kurven se daba cuenta de que cualquier cortejo por su parte sería recibido con horror e indignación y en consecuencia buscó una candidata sobre cuyos padres pudiera él ejercer la necesaria presión. Mujeres adecuadas no eran fáciles de encontrar, puesto que Kurven exigía para la que habría de ser su esposa unas condiciones especiales de belleza, prendas personales y posición social. Al final, sus miradas se posaron en el hogar de uno de sus mejores y más antiguos capitanes, un viudo de muy buena familia llamado Duty Tillingast, cuya única hija, Elisa, parecía reunir todas las cualidades deseadas. El capitán Tillingast estaba completamente dominado por Kurven y después de una terrible entrevista en su casa de la colina de Power Lane, consintió en aprobar la monstruosa alianza. Elisa Tillingast tenía en aquellos días 18 años y había sido educada todo lo bien que la reducida fortuna de su padre permitiera. Había asistido a la escuela de Stephen Jackson y había sido también diligentemente instruida por su madre en las artes y refinamientos de la vida doméstica. Un ejemplo de su habilidad para las labores puede admirarse todavía en una de las salas de la Sociedad Histórica de Rhode Island. Desde el fallecimiento de la señora Tillingast, ocurrido en 1757 a causa de la viruela, Elisa se había hecho cargo del gobierno de la casa ayudada únicamente por una anciana negra. Sus discusiones con su padre a propósito de la petición de Kurven debieron ser muy penosas, aunque no queda constancia de ellas en los documentos de la época. Lo cierto es que rompió su compromiso con el joven S. Raviden, segundo oficial del carguero Enterprise de Crawford, y que su unión con Joseph Kurven tuvo lugar el 7 de marzo de 1763 en la Iglesia Baptista y en presencia de la mejor sociedad de la ciudad. La ceremonia fue oficiada por el vicario Samuel Winson y la cassette se hizo eco del acontecimiento con una breve reseña que en la mayoría de los ejemplares del periódico correspondientes a aquella fecha y archivados en distintos lugares parecía haber sido cortada o arrancada. Ward encontró un ejemplar intacto después de mucho rebuscar en los archivos de un coleccionista particular y observó entonces con regocijo la paquedad de los términos con que estaba redactada la nota. El pasado lunes por la tarde el señor R. Joseph Kurven, vecino de esta villa, comerciante, contrajo matrimonio con la señorita Elisa Tillingast, hija del capitán Duty Tillingast, joven de muchas virtudes, dotada además de gran belleza. Hacemos votos por su perpetua felicidad. La correspondencia a Durfee Arnold, descubierta por Charles Ward poco después de que presentara los primeros síntomas de locura en el museo particular de Melville L. Peters en Georgia Street y que cubre aquel periodo y otro ligeramente anterior, arroja vívida luz sobre la ofensa al sentimiento público que causó aquella disparatada unión. Sin embargo, la influencia social de los Tillingast era innegable y así una vez más Joseph Kurven vio frecuentado su hogar por personas a las cuales nunca hubiera podido inducir de otro modo a que cruzasen el umbral de la casa. No se le aceptó totalmente, ni mucho menos, pero sí se levantó la condena del ostracismo al que le habían sometido. En el trato de que hizo objeto a su esposa, el extraño novio asombró a la comunidad y a ella misma, portándose con el mayor miramiento y obsequiándola con toda clase de consideraciones. La nueva mansión de Olnycourt estaba ahora completamente libre de manifestaciones inquietantes y aunque Kurven acudía con mucha frecuencia a la granja de Pautuxet, que dicho sea de paso su esposa no visitó jamás, parecía un ciudadano mucho más normal que en cualquier otra época de su residencia en Providence. Sólo una persona seguía abrigando hacia él la abierta hostilidad. El joven que había visto roto tan bruscamente su compromiso con Elisa Tillingast. Ezra Biden había jurado vengarse y a pesar de su temperamento normalmente apacible, alimentaba un odio en su corazón que no presagiaba nada bueno para el hombre que le había robado la novia. El 7 de mayo de 1765 nació la que había de ser la única hija de Kurven. Anne, que fue bautizada por el reperendo John Graves de King's Church, iglesia que frecuentaba los dos esposos de su matrimonio como fórmula de compromiso entre sus respectivas afiliaciones congregacionista y baptista. El certificado de aquel nacimiento, así como el de la boda celebrada dos años antes, había desaparecido de los archivos eclesiásticos y municipales. Ward consiguió localizarlos tras grandes dificultades una vez que hubo descubierto el cambio de apellido de la viuda y una vez que se despertó en él aquel febril interés que culminó en su locura. El de nacimiento apareció por una infeliz coincidencia como resultado de la correspondencia que mantuvo con los herederos del doctor Graves, quien se había llevado un duplicado de los archivos de su iglesia al abandonar la ciudad a comienzos de la guerra de la independencia. Ward había recurrido a ellos porque sabía que su tatarabuela, Anne Tillingast, había sido episcopalista. Poco después del nacimiento de su hija, acontecimiento que pareció recibir con entusiasmo que contrastaba con su habitual frialdad, Curven decidió posar para un retrato. Lo pintó un escocés de gran talento llamado Cosmo Alexandre, residente en Newport en aquella época y que adquirió fama después por haber sido el primer maestro de Gilbert Stuart. Decíase que el retrato había sido pintado sobre uno de los paneles de la biblioteca de la casa de Olneycourt, pero ninguno de los dos diarios en que se mencionaba proporcionaba ninguna pista acerca de su posterior destino. En aquel periodo, Curven dio muestras de una desacostumbrada abstracción y pasaba todo el tiempo que podía en su granja de Pautuxet Road. Se hallaba continuamente, al parecer, en un estado de excitación o ansiedad reprimidas, como si esperase que fuera a ocurrir en cualquier momento algún acontecimiento de fenomenal importancia, o como si estuviese a punto de hacer algún extraño descubrimiento. La química o la alquimia debían tener que ver mucho con ello, ya que se llevó a la granja numerosos volúmenes de la biblioteca de su casa que versaban sobre esos temas. No disminuyó su pretendido interés por el bien de la ciudad y, en consecuencia, no desperdició la oportunidad de ayudar a hombres como Stephen Hopkins, Joseph Brown y Benjamin West en sus esfuerzos por elevar el nivel cultural de Providence que en aquel entonces se hallaban muy por debajo de Newport en lo referente al patronazgo de las artes liberales. Había ayudado a Daniel Jenkins en 1763 a abrir una librería de la cual fue desde entonces al mejor cliente y proporcionó también ayuda a la combativa Gazette que se imprimía cada miércoles en el edificio decorado con el busto de Shakespeare. En política apoyó ardientemente al gobernador Hopkins contra el partido de Ward cuyo núcleo más fuerte se encontraba en Newport y el elocuente discurso que pronunció en 1765 en el Harchers Hall en contra de la proclamación de North Providence como ciudad independiente contribuyó más que ninguna otra cosa a disipar los prejuicios existentes contra él. Pero es Rabiden que le vigilaba muy de cerca sonreía cínicamente ante aquella actitud que él juzgaba insincera y no se recataba en afirmar que no era más que una máscara destinada a encubrir un horrendo comercio con las más negras fuerzas del averno. El vengativo joven inició un estudio sistemático del extraño personaje y de sus andanzas pasando noches enteras en los muelles cuando veía luz en sus almacenes y siguiendo a sus barcos que a veces zarapaban silenciosamente en dirección a la bahía. Sometió también a estrecha vigilancia la granja de Pautuxet y en cierta ocasión fue mordido salvajemente por los perros que en su persecución soltaron los criados indios. capítulo 2 en 1766 se produjo el cambio final en Joseph Kürben. fue muy repentino y pudo ser observado por toda la población porque el aire de ansiedad y expectación que le envolvía cayó como una capa vieja para dar paso inmediato a una mal disimulada expresión de completo triunfo. Daba la impresión de que a Kürben le resultaba difícil contener el deseo de proclamar públicamente lo que había hecho o averiguado pero al parecer la necesidad de guardar el secreto era mayor que el afán de compartir su regocijo ya que no dio a nadie ninguna explicación. Después de aquella transformación que tuvo lugar a primeros de julio el siniestro erudito empezó a asombrar a todos demostrando poseer cierto tipo de información que sólo podían haberle facilitado ante pasados suyos fallecidos muchos años antes. Pero las actividades secretas de Kürben no cesaron ni mucho menos con aquel cambio por el contrario tendieron a aumentar con lo cual fue dejando más y más sus negocios en manos de capitanes unidos a él por lazos de temor tan poderosos como habían sido anteriormente los de la miseria. Abandonó el comercio de esclavos alegando que los beneficios que le reportaba eran cada vez menores. Pasaba casi todo el tiempo en su granja de Pautuxet aunque de vez en cuando alguien decía haberle visto en lugares muy cercanos a cementerios con los que las gentes se preguntaron hasta qué punto habrían cambiado realmente las antiguas costumbres del comerciante. Esra Biden a pesar de que sus períodos de espionaje eran necesariamente breves e intermitentes debido a los viajes que le imponía su profesión poseía una vengativa persistencia de que carecían ciudadanos y campesinos y sometía las idas y venidas de Kirben a una vigilancia mayor de la que nunca conocieran. Muchas de las extrañas maniobras de los barcos del comerciante habían sido atribuidas a lo inestable de aquella época en que los colonos parecían decididos a eludir como fuera las estipulaciones del acta del azúcar. El contrabando era cosa habitual en la bahía de Narraganset y los desembarcos nocturnos de importaciones ilícitas estaban a la orden del día. Pero Biden que seguía noche tras noche a las embarcaciones que zarpaban de los muelles de Kirben no tardó en convencerse de que no eran únicamente los barcos de la armada de su majestad lo que el siniestro traficante deseaba evitar. Con anterioridad al cambio de 1766 aquellas embarcaciones habían transportado principalmente negros encadenados que eran desembarcados en un punto de la costa situado al norte de Pautuxet y conducidos posteriormente campo a traviesa hasta la granja de Kirben donde se les encerraba en aquel enorme edificio de piedra que tenía estrechas troneras en vez de ventanas. Pero a partir de 1766 todo cambió. La importación de esclavos cesó repentinamente y durante una temporada Kirben interrumpió las navegaciones nocturnas. Luego en la primavera de 1767 las embarcaciones volvieron a zarpar de los muelles oscuros y silenciosos para cruzar la bahía y llegar a Narquite Point donde se encontraban unos barcos de tamaño considerable y aspecto muy diverso de los que recibían cargamento. Los marineros de Kirben desembarcaban luego la mercancía en un punto determinado de la costa y desde allí la transportaban a la granja dejándola en el mismo edificio de piedra que había dado alojamiento a los negros. El cargamento consistía casi enteramente en cajones de los cuales gran número tenían una forma oblonga forma que recordaba ominosamente la de los ataúdes. Biden vigilaba la granja con incansable asiduidad visitando la noche tras noche durante largas temporadas. raramente dejaba pasar una semana sin acercarse a ella excepto cuando el terreno estaba cubierto de nieve en la que habría dejado impresas sus huellas y aún en esos días se aproximaba lo más posible cuidando de no salirse de la vereda o de caminar sobre el hielo del río vecino a la granja con el fin de poder ver si había rastros de pisadas en torno a la casa. Para no interrumpir la vigilancia durante las ausencias que le imponía su trabajo se puso de acuerdo con un amigo que solía beber con él en la taberna un tal Eleazar Smith que desde entonces le sustituyó en su tarea. Entre los dos pudieron haber hecho circular rumores extraordinarios y si no lo hicieron fue solamente porque sabían que publicar ciertas cosas habría tenido el efecto de alertar a Kirben haciéndoles imposible toda investigación posterior cuando lo que ellos querían era enterarse de algo concreto antes de pasar a la acción. De todos modos lo que averiguaron debió ser realmente sorprendente. En más de una ocasión dijo Charles Ward a sus padres cuánto lamentaba que Whedon hubiese quemado su cuaderno de notas. Lo único que se sabe de sus descubrimientos es lo que Eleazar Smith anotó en un diario no muy coherente por cierto y lo que otros autores de diarios íntimos y cartas repitieron después tímidamente es decir que la propiedad campestre era solamente tapadera de una peligrosa amenaza cuya profundidad escapaba a toda comprensión. Se cree que Whedon y Smith quedaron convencidos al poco tiempo de comenzar sus investigaciones de que por debajo de la granja se extendía una red de catacumbas y túneles habitados por numerosas personas además del viejo indio y su esposa. La casa era una antigua reliquia del siglo XVII con una enorme chimenea central y ventanas romboides y enrejadas y el laboratorio se hallaba en la parte norte donde el tejado llegaba casi hasta el suelo. El edificio estaba completamente aislado pero a juzgar por las distintas voces que se oían en su interior a las horas más inusitadas debía llegarse a él a través de secretos pasadizos subterráneos. Aquellas voces hasta 1766 consistían en murmullos y susurros de negros mezclados con gritos espantosos y extraños cánticos o invocaciones. A partir de aquella fecha se convirtieron en explosiones de furor frenético ávidos jadeos y gritos de protesta proferidos en diversos idiomas todos ellos conocidos por Kirguen que provocaban réplicas teñidas en muchos casos de un acento de reproche o de amenaza. A veces parecía que había varias personas en la casa Kirguen varios prisioneros y los guardianes de estos había acentos que ni Whedon ni Smith habían oído jamás a pesar de su extenso conocimiento de puertos extranjeros y otros que identificaban como pertenecientes a una u otra nacionalidad. Sonaba aquello como una especie de catequesis o como si Kirguen estuviera arrancando cierta información a unos prisioneros aterrorizados o rebeldes. Había recogido Whedon en su cuaderno al pie de la letra fragmentos de conversaciones en inglés, francés y español las lenguas que él conocía y que con más frecuencia utilizaba Kirguen pero ninguna de aquellas notas se había conservado. Afirmaba el mismo Whedon que aparte de algunos diálogos relativos al pasado de varias familias de Providence la mayoría de las preguntas y respuestas que pudo entender se referían a cuestiones históricas o científicas a veces pertenecientes a épocas y lugares muy remotos. En cierta ocasión por ejemplo un personaje que se mostraba a ratos enfurecido y a ratos adusto fue interrogado acerca de la matanza que llevó a cabo el príncipe negro en Limoges en 1370 como si la masacre hubiera obedecido a un motivo secreto que él debiera conocer. Kirguen le preguntó al prisionero si es que era prisionero si el motivo había sido el hallazgo del signo de la cabra en el altar de la vieja cripta romana Sita bajo la catedral o el hecho de que el hombre oscuro del alto aquelarre de Viena hubiera pronunciado las tres palabras. Al no obtener respuesta a sus preguntas el inquisidor recurrió al parecer a medidas extremas ya que se oyó un terrible alarido seguido de un extraño silencio y el ruido de un cuerpo que caía. Ninguno de aquellos coloquios tuvo testigos oculares ya que las ventanas estaban siempre cerradas y veladas por cortinas. Sin embargo, en cierta ocasión, durante un diálogo mantenido en un idioma desconocido, Widen vio una sombra a través de una cortina que le dejó asombrado y que le recordó a uno de los muñecos de un espectáculo que había presenciado en el Hatcher's Hall en el otoño de 1764 cuando un hombre de Germantown, Pensilvania, había dado una representación anunciada como Vista de la famosa ciudad de Jerusalén en la cual están representadas Jerusalén, el templo de Salomón, su trono real, las famosas torres y colinas, así como los sufrimientos de nuestro Salvador desde el huerto de Getsemaní hasta la cruz del Golgota. Una valiosa obra de imaginería digna de verse. Fue en aquella ocasión cuando el oyente que se había acercado más de la cuenta a la ventana de la sala donde tenía lugar la conversación dio un respingo que alertó a la pareja de indios, los cuales le soltaron los perros. Desde aquella noche no volvieron a oírse más conversaciones en la casa y Biden y Smith llegaron a la conclusión de que Kyurben había trasladado su campo de acción a las regiones inferiores. Que tales regiones existían parecía un hecho cierto. Débiles gritos y gemidos surgían de la tierra de vez en cuando en lugares muy apartados de la vivienda y cerca de la orilla del río a espaldas de la granja y allí donde el terreno descendía suavemente hasta el valle del Pautuxet se encontró oculta entre arbustos una puerta de roble en forma de arco y encajada en un marco de pesada mampostería que constituía evidentemente la entrada a unas cavernas abiertas bajo la colina. Widen no podía decir cuándo ni cómo habían sido construidas aquellas catacumbas pero sí se refería con frecuencia a la facilidad con que por el río podían haber llegado hasta aquel lugar grupos de trabajadores. Era evidente que Joseph Curven encomendaba a sus marineros las más variadas tareas. Durante las intensas lluvias de la primavera de 1769 los dos jóvenes vigilaron atentamente las empinadas márgenes del río para comprobar si las aguas ponían al descubierto algún secreto soterrado y su paciencia se vio recompensada con el espectáculo de una profusión de huesos humanos y de animales en aquellos lugares donde el agua había excavado unas profundas depresiones. Naturalmente el hallazgo podía tener diversas explicaciones dado que en la granja cercana se criaba ganado y que por aquellos parajes abundaban los cementerios indios pero Widen y Smith prefirieron sacar del descubrimiento sus propias conclusiones. En enero de 1770 mientras Widen y Smith se devanaban inútilmente los sesos tratando de encontrar una explicación a aquellos desconcertantes sucesos ocurrió el incidente del fortaleza. Exasperado por la quema del buque aduanero Liberty ocurrida en Newport el verano anterior el almirante Wallace que mandaba la flota encargada de la vigilancia de aquellas costas ordenó que se extremara el control de los barcos extranjeros a raíz de lo cual el cañonero de su majestad Saignet capturó tras corta persecución a la chalana fortaleza de Barcelona España al mando del capitán Manuel Arruda la chalana había zarpado según el diario de navegación del Cairo Egipto con destino a Providence cuidadosamente registrada en busca de material de contrabando la chalana reveló el hecho asombroso de que su cargamento consistía exclusivamente en momias egipcias consignadas a nombre de marinero ABC quien debía acudir a recoger la mercancía a la altura de Nankit Point y cuya identidad el capitán Arruda se negó a revelar el vicealmirante Kurt de Newport no sabiendo qué hacer ante la naturaleza de aquel cargamento que si bien no podía ser calificado de contramando tampoco se atenía por el secreto con que era transportado a las normas legales dejó a la chalana en libertad prohibiéndola atracar en las aguas de Rhode Island más tarde circuló el rumor de que había sido vista a la altura de Boston aunque nunca llegó a entrar en aquel puerto el extraño incidente fue muy comentado en Providence y pocos fueron los que dudaron que existiera alguna relación entre el extraño cargamento de momias y el siniestro Joseph Curven nadie que supiera de sus exóticos estudios y extrañas importaciones de productos químicos a más de la afición que sentía por los cementerios necesitó mucha imaginación para conectar su nombre con un cargamento que no podía ir destinado a ningún otro habitante de Providence Probablemente apercibido de aquella lógica sospecha Curven procuró dejar caer en varias ocasiones ciertas observaciones acerca del valor químico de los bálsamos contenidos en las momias pensando quizás revestir así el asunto de cierta normalidad pero sin admitir jamás que tuviera participación alguna en él Widen y Smith no tuvieron por su parte ninguna duda acerca del significado del incidente y continuaron elaborando las más descabelladas teorías respecto a Curven y sus monstruosos trabajos durante la primavera siguiente al igual que había sucedido el año anterior llovió mucho y con tal motivo los dos jóvenes sometieron a estrecha vigilancia la orilla del río situada a espaldas de la granja de Curven las aguas arrastraron gran cantidad de tierra y dejaron al descubierto cierto número de huesos pero no quedó a la vista ningún camino subterráneo sin embargo algo se rumoreó por aquel entonces en la aldea de Pautuxet situada a una milla de distancia y junto a la cual el río se despeña sobre una serie de desniveles rocosos formando pequeñas cascadas allí donde dispersos caserones antiguos trepan por la colina desde el rústico puente y las lanchas pesqueras se mecen ancladas a los soñolientos muelles se habló de cosas misteriosas que arrastraban las aguas y que permanecían flotando unos segundos antes de precipitarse corriente abajo entre la espuma de las cascadas cierto que el Pautuxet es un río muy largo que pasa a través de regiones habitadas en las que abundan los cementerios y cierto que las lluvias primaverales habían sido muy intensas pero a los pescadores de los alrededores del puente no les gustó la horrible mirada que les dirigió uno de aquellos objetos ni el modo en que gritaron otros que habían perdido toda semejanza con las cosas que habitualmente gritan Widen estaba ausente por entonces pero los rumores llegaron a oídos de Smith que se apresuró a dirigirse a la orilla del río donde halló evidentes vestigios de amplias excavaciones no había quedado al descubierto sin embargo la entrada a ningún túnel sino muy al contrario una pared sólida mezcla de tierra y ramas recogidas más arriba Smith empezó a acabar en algunos lugares pero se dio por vencido al ver que sus intentos eran vanos o quizá al temer que pudieran dejar de serlo habría sido interesante ver lo que habría hecho el obstinado y vengativo Widen de haberse encontrado allí en esos momentos Capítulo 3 En el otoño de 1770 Widen decidió que había llegado el momento de hablar a otros de sus descubrimientos ya que poseía un gran número de datos y disponía de un testigo ocular para despirtuar la posible acusación de que los celos y el afán de venganza le habían hecho imaginar cosas que no existían como primer confidente escogió al capitán James Matthewson del Enterprise que por una parte le conocía lo suficiente para no dudar de su veracidad y por otra tenía la suficiente influencia en la ciudad para hacerse escuchar a su vez con respeto la conversación tuvo lugar cerca del puerto en una habitación de la parte alta de la taberna de Sabin y en presencia de Smith que podía corroborar cada una de las afirmaciones de Whedden el capitán Matthewson quedó sumamente impresionado como casi todo el mundo en la ciudad albergaba sus sospechas acerca del siniestro Joseph Curven de modo que aquella confirmación y ampliación de datos le bastó para convencerse totalmente al final de la conferencia estaba muy serio y requirió a los dos jóvenes para que guardaran absoluto silencio dijo que él se encargaría de transmitir separadamente la información a los ciudadanos más cultos e influyentes de Providence de recabar su opinión y de seguir el consejo que pudieran ofrecerle en cualquier caso era esencial la mayor discreción ya que el asunto no podía ser confiado a las autoridades de la ciudad y convenía que no llegara a oídos de la excitable multitud para evitar que se repitiera aquel espantoso pánico de Salem ocurrido hacía menos de un siglo y que había provocado la huida de Curven de aquella ciudad las las personas más indicadas para conocer el caso eran en su opinión el doctor benjamin west cuyo estudio sobre el último tránsito de venus demostraba que era un auténtico erudito así como un agudo pensador el reverendo james manning rector de la universidad que había llegado hacía poco de warren y se hospedaba provisionalmente en la nueva escuela de king street en espera de que terminaran su propia vivienda en la colina que se elevaba sobre la presbiteria lane el ex gobernador stephen hopkins que había sido miembro de la sociedad filosófica de newport y era hombre de amplias miras john carter editor de la gassette los cuatro hermanos brown john joseph nicolás y moses magnates de la localidad el anciano doctor jabeth bowen cuya erudición era considerable y tenía información de primera mano acerca de las extrañas adquisiciones de curven y el capitán abraham whipple un hombre de fenomenal energía con el cual podía contarse si había que tomar alguna medida activa aquellos hombres si todo iba bien podían reunirse finalmente para llevar a cabo una deliberación colectiva y en ellos recaería la responsabilidad de decidir si había que informar o no al gobernador de la colina joseph wanton residente en newport antes de adoptar alguna medida la misión del capitán matthewson tuvo más éxito del que esperaban ya que si bien un par de aquellos confidentes se mostró algo escéptico en lo concerniente al posible aspecto fantástico del relato de wheden todos coincidieron en la necesidad de adoptar medidas secretas y coordinadas era evidente que curvin constituía una amenaza en potencia para el bienestar de la ciudad y de la colonia amenaza que había que eliminar a cualquier precio a finales de diciembre de 1770 un grupo de eminentes ciudadanos se reunieron en casa de stephen hopkins y discutieron las medidas que podían adoptarse se leyeron con todo cuidado las notas que wheden había entregado al capitán matthewson y tanto wheden como smith fueron llamados a presencia de la asamblea para que las confirmaran y añadieran algunos detalles algo parecido al miedo se apoderó de todos los allí presentes antes de que terminara la conferencia pero a él se sobrepuso una implacable decisión que el capitán whipple se encargó de expresar verbalmente con su pintoresco léxico no informarían al gobernador porque era evidente la necesidad de una acción extraoficial si curven poseía efectivamente poderes ocultos no podía invitársele por las buenas a que abandonara la ciudad pues tal invitación podía acarrear terribles represalias por otra parte y en el mejor de los casos la expulsión del siniestro individuo sólo significaría el traslado a otro lugar de la amenaza que representaba la ley era por entonces letra muerta y aquellos hombres que durante tantos años habían burlado a las fuerzas reales no eran de los que se amilanaban fácilmente cuando el deber requería su intervención en cuestiones más difíciles y delicadas decidieron que lo mejor sería que una cuadrilla de soldados abezados sorprendiera a curven en su granja de Pautuxet y le dieran ocasión para que se explicara si quedaba demostrado que era un loco que se divertía imitando voces distintas le encerrarían en un manicomio si se descubría algo más grave y los secretos soterrados resultaban ser realidad le matarían a él y a todos los que le rodeaban el asunto debía llevarse con la mayor discreción y en caso de que Curven muriera no se informaría de lo sucedido ni a la viuda ni al padre de ésta mientras se discutían aquellas graves medidas ocurrió en la ciudad un incidente tan terrible e inexplicable que durante algún tiempo no se habló de otra cosa en varias millas a la redonda una noche del mes de enero resonaron por los alrededores nevados del río colina arriba una serie de gritos que atrajeron multitud de cabezas somnolientas a todas las ventanas los que vivían en las inmediaciones de wayboset point vieron entonces una forma blanca que se lanzaba frenéticamente al agua en el claro que se abre delante de la cabeza del turco unos perros aullaron a lo lejos pero sus aullidos se apagaron en cuanto se hizo audible el clamor de la ciudad despierta grupos de hombres con linternas y mosquetones salieron para ver qué había ocurrido pero su búsqueda resultó infructuosa sin embargo a la mañana siguiente un cuerpo gigantesco y musculoso fue hallado completamente desnudo en las inmediaciones de los muelles meridionales del puente grande entre los cielos acumulados junto a la destilería de Abbott la identidad del cadáver se convirtió en tema de interminables especulaciones y apladurías los más viejos intercambiaban furtivos murmullos de asombro y de temor ya que aquel rostro rígido con los ojos desorbitados por el terror despertaba en ellos un recuerdo el de un hombre muerto hacía ya más de cincuenta años Ezra Whedden presenció el hallazgo y recordando los ladridos de la noche anterior se adentró por Wayboset Street y por el puente de Moody Dock en dirección al lugar de donde procedía el sonido cuando llegó al límite del barrio habitado al lugar donde se iniciaba la carretera de Pautuxet no le sorprendió hallar huellas muy extrañas en la nieve el gigante desnudo había sido perseguido por perros y por muchos hombres que calzaban pesadas botas y el rastro de los canes y sus dueños podía seguirse fácilmente habían interrumpido la persecución temiendo acercarse demasiado a la ciudad Whedden sonrió torvamente y decidió seguir las huellas hasta sus orígenes partían como había supuesto de la granja de Joseph Curven y habría seguido su investigación de no haber visto tantos rastros de pisadas en la nieve dadas las circunstancias no se atrevió a mostrarse demasiado interesado a plena luz del día el doctor Bowen a quien Whedden informó inmediatamente de su descubrimiento llevó a cabo la autopsia del extraño cadáver y descubrió unas peculiaridades que le desconcertaron profundamente el tubo digestivo no parecía haber sido utilizado nunca en tanto que la piel mostraba una tosquedad y una falta de trabazón que el galeno no supo a qué atribuir impresionado por lo que los ancianos susurraban acerca del parecido de aquel cadáver con el herrero Daniel Green fallecido hacía ya diez lustros y cuyo nieto Aaron Mopin era sobrecargo al servicio de Curven Whedden procuró averiguar dónde habían enterrado a Green aquella noche un grupo de diez hombres visitó el antiguo cementerio del norte y excavó la fosa tal como Whedden había supuesto la encontraron vacía mientras tanto se había dado aviso a los portadores del correo para que interceptaran la correspondencia del misterioso personaje y poco después del hallazgo de aquel cuerpo desnudo fue a parar a manos de la junta de ciudadanos interesados en el caso una carta escrita por un tal Gededia Orne vecino de Salem que les dio mucho que pensar Charles Ward encontró un fragmento de dicha misiva reproducida en el archivo privado de cierta familia decía lo siguiente satisfáceme en extremo que continúe su merced el estudio de las viejas materias a su modo y manera y mucho dudo que el señor Hutchinson de Salem obtuviera mejores resultados ciertamente fue muy grande el espanto que provocó en él la forma que evocara a partir de aquello de lo que pudo conseguir sólo una parte no tuvo los efectos deseados lo que su merced nos envió ya fuera porque faltaba algo o porque las palabras no eran las justas y adecuadas bien porque me equivocara yo al decirlas bien porque se confundiera su merced al copiarlas tal cual estoy solo no hallo que hacer carezco de los conocimientos de química necesarios para seguir a Borellus y no acierto a descifrar el libro séptimo del Necronomicon que me recomendó quiero encomendarle que observe en todo momento lo que su merced nos encareció a saber que ejercite gran cautela respecto a quien evoca y tenga siempre presente lo que el señor Mather escribió en sus acotaciones al en que representa verazmente tan terrible cosa encarezcole no llame a su presencia a nadie que no pueda dominar es decir a nadie que pueda conjurar a su vez algún poder contra el cual resulten ineficaces sus más poderosos recursos es menester que llame a las potencias menores no sea que las mayores no quieran responderle o le excedan en poder me espanta saber que conoce su merced cuál es el contenido de la caja de ébano de Ben Zariznatnik porque de la noticia deduzco quién le reveló el secreto ruego le otra vez que se dirija a mí utilizando el nombre de Gedediá y no el de Simón peligrosa es esta ciudad para el hombre que quiere sobrevivir y ya tiene conocimiento su merced de mi plan por medio del cual volví al mundo bajo la forma de mi hijo ardo en deseos de que me comunique lo que Silvanus Codicus reveló al hombre negro en su cripta bajo el muro romano y le agradeceré me envíe el manuscrito de que me habla otra misiva esta procedente de Filadelfia y carente de firma provocó igual preocupación especialmente el siguiente pasaje tal como me encarece su merced le enviaré las cuentas solo por medio de sus naves aunque nunca sé con certeza cuando esperar su llegada del asunto de que hablamos necesito únicamente una cosa más pero quiero estar seguro de haber entendido exactamente todas sus recomendaciones díceme que para conseguir el efecto deseado no debe faltar parte alguna pero bien sabe su merced cuán difícil es proveerse de todo lo necesario juzgo tan trabajoso como peligroso sustraer la caja entera y en las iglesias de la villa ya sea la de San Pedro la de San Pablo la de Santa María o la del Santo Cristo es de todo punto imposible llevarlo a cabo pero sé bien que lo que lograra evocar el octubre pasado tenía muchas imperfecciones y que hubo de utilizar innumerables especímenes hasta dar en 1766 con la forma adecuada por todo ello reitero que me dejaré guiar en todo momento por las instrucciones que tenga a bien darme su merced espero impaciente la llegada de su bergantín y pregunto todos los días en el muelle del señor Beedle una tercera carta igualmente sospechosa estaba escrita en idioma extranjero y con alfabeto desconocido en el diario que luego hallara Charles Ward Smith había reproducido torpemente una determinada combinación de caracteres que vio repetida en ella varias veces los especialistas de la universidad de Brown determinaron que tales caracteres correspondían al alfabeto amárico o abisinio pero no lograron identificar la palabra en cuestión ninguna de las tres cartas llegó jamás a manos de Kirben aunque el hecho de que G.D.A. Orne desapareciera al poco tiempo de Salem demuestra que los conjurados de Providence habían tomado ciertas medidas con toda discreción la sociedad histórica de Pensilvania posee también una curiosa carta escrita por un tal doctor Shippen en que se menciona la llegada a Filadelfia por aquel entonces de un extraño personaje pero mientras algo más importante se tramaba los principales frutos de los descubrimientos de Whedden resultaron de las reuniones secretas de marineros y mercenarios juramentados que tenían lugar durante la noche en los almacenes de Brown lenta pero seguramente se iba elaborando un plan de campaña destinado a eliminar sin dejar rastro los siniestros misterios de Joseph Kirben a pesar de todas las preocupaciones adoptadas para que no reparara en la vigilancia de que era objeto el siniestro personaje debió observar que algo anormal ocurría ya que a partir de entonces pareció siempre muy preocupado su caleza era vista a todas horas en la ciudad y en la carretera de Pautuxet y poco a poco fue abandonando el aire de forzada amabilidad con que últimamente había tratado de combatir los prejuicios de la ciudad los vecinos más próximos a su granja los Fener vieron una noche un gran chorro de luz que brotaba de alguna abertura del techo de aquel edificio de piedra que tenía troneras en vez de ventanas acontecimiento que comunicaron rápidamente a John Brown se había convertido este en jefe del grupo decidido a terminar con Kirben y con tal fin había informado a los Fener de sus propósitos lo cual consideró necesario debido a que los granjeros habían de ser testigos forzosamente del ataque final justificó el asalto diciendo que Kirben era un espía de los oficiales de aduanas de Newport en contra de los cuales se alzaba en aquellos días todo fletador comerciante o granjero de Providence abierta o clandestinamente si los vecinos de Kirben creyeron o no el embuste es cosa que no se sabe con certeza pero lo cierto es que se mostraron más que dispuestos a relacionar cualquier manifestación del mal con un hombre que tan extrañas costumbres demostraba el señor Brown les había encargado que vigilaran la granja de Kirben y en consecuencia le informaban puntualmente de todo incidente que tuviera lugar en la propiedad en cuestión capítulo 4 la probabilidad de que Kirben estuviera en guardia y proyectara algo anormal como sugería aquel chorro de luz precipitó finalmente la acción tan cuidadosamente planeada por el grupo de ciudadanos según el diario de Smith casi un centenar de hombres se reunieron a las 10 de la noche del 12 de abril de 1771 en la gran sala de la taberna Thurston al otro lado del puente de Waiposet Point entre los cabecillas además de John Brown figuraban el doctor Bowen con su maletín de instrumental quirúrgico el presidente Manning sin su peluca que se tenía por la mayor en las colonias el gobernador Hopkins envuelto en su capa negra y acompañado de su hermano ese al cual había iniciado en el último momento en el consentimiento de sus compañeros John Carter el capitán Matthewson y el capitán Whipple encargado de dirigir la expedición los jefes conferenciaron aparte en una habitación trasera después de los cual el capitán Whipple se presentó en la sala y dio a los hombres allí reunidos las últimas instrucciones Eleazar Smith se encontraba con los jefes de la expedición esperando la llegada de S. Raviden que había sido encargado de no perder de vista a Curven y de informar de la marcha de su caleza hacia la granja alrededor de las diez y media se oyó el ruido de unas ruedas que pasaban sobre el puente grande y no hubo necesidad de esperar a Wheden para saber que Curven había salido en dirección a la siniestra granja poco después mientras la caleza se alejaba en dirección al puente de Moody Dock apareció Wheden los hombres se alinearon silenciosamente en la calle empuñando los fusiles de chispa las escopetas y los arpones balleneros que llevaban consigo Wheden y Smith formaban parte del grupo y de los ciudadanos deliberantes se encontraban allí dispuestos al servicio activo el capitán Whipel en calidad de jefe de la expedición el capitán S. Hopkins John Carter el presidente Manning el capitán Matthewson y el doctor Bowen junto con Moses Brown que había llegado a las once y estuvo ausente por lo tanto de la sesión preliminar en la taberna el grupo emprendió la marcha sin dilación encaminándose hacia la carretera de Pautuxet poco más allá de la iglesia de Elder Snow algunos de los hombres se volvieron a mirar la ciudad dormida bajo las estrellas primaverales torres y chapiteles elevaban sus formas oscuras mientras que del norte llegaba una suave brisa con regusto a sal la estrella Vega se elevaba al otro lado del agua sobre la alta colina coronada de una arboleda interrumpida solo por los tejados del edificio de la universidad aún en construcción al pie de la colina y en torno a las callejuelas que descendían ladera abajo dormía la ciudad la vieja Providence por cuyo bien y seguridad estaban a punto de aplastar blasfemia tan colosal una hora y cuarto después los expedicionarios llegaban tal como estaba previsto a la granja de los Fener donde oyeron el informe final acerca de las actividades de Curven había llegado a la granja media hora antes e inmediatamente después había surgido una extraña luz a través del techo del edificio de piedra aunque las troneras que hacían las veces de ventanas seguían tan oscuras como solían estarlo últimamente mientras los recién llegados escuchaban esta noticia se vio otro resplandor elevarse en dirección al sur con lo cual los expedicionarios supieron sin la menor duda que habían llegado a un escenario donde iban a presenciar maravillas asombrosas y sobrenaturales el capitán Whipple ordenó que sus fuerzas se dividieran en tres grupos uno de 20 hombres al mando de Eleazar Smith que hasta que su presencia fuera necesaria en la granja habría de apostarse en el embarcadero e impedir la intervención de posibles refuerzos enviados por Curven un segundo grupo de otros tantos hombres dirigidos por el capitán S. Hopkins que se encargaría de penetrar por el valle del río situado a espaldas de la granja y de derribar con hachas o pólvora en caso necesario la puerta de roble descubierta por Whedden y un tercer grupo que atacaría de frente la granja y el edificio contiguo de este último grupo una tercera parte al mando del capitán Matthewson iría directamente al edificio de piedra otra tercera parte seguiría al capitán Whipple hasta el edificio principal de la granja y el resto formaría un círculo alrededor de los dos edificios para acudir al oír una señal de emergencia a donde su presencia se hiciera más necesaria el grupo que había de penetrar por el valle derribaría la puerta al oír una única señal de silbato y capturaría todo aquello que surgiera de las regiones inferiores al oír dos veces seguidas el sonido del silbato avanzaría por el pasadizo para enfrentarse al enemigo o unirse al resto del contingente el grupo encargado de atacar el edificio de piedra interpretaría los sonidos del silbato de manera análoga al oír el primero derribarían la puerta y al oír los segundos examinarían cualquier pasadizo o subterráneo que pudieran encontrar y ayudarían a sus compañeros en el combate que suponían habría de tener lugar en esas cavernas una tercera señal constituiría la llamada de emergencia al grupo de reserva sus 20 hombres se dividirían en dos equipos que se internarían respectivamente por la puerta de roble y en el edificio de piedra la certeza del capitán Whipple acerca de existencia de catacumbas en la propiedad era tan absoluta que no dudó ni por un momento en tenerla en cuenta al elaborar sus planes llevaba con él un silbato de sonido muy agudo para que nadie confundiera las señales el grupo apostado junto al embarcadero naturalmente no podría oírlo de requerirse su ayuda se haría necesario el envío de un mensajero Moses Brown y John Carter fueron con el capitán Hopkins a la orilla del río mientras que el presidente Manning acompañaba al capitán Matthewson y al grupo destinado a asaltar el edificio de piedra el doctor Bowen y Ezra Widen se unieron al destacamento de Whipple que tenía a su cargo el ataque del edificio central de la granja la operación comenzaría tan pronto como un mensajero del capitán Hopkins hubiera notificado al capitán Whipple que el grupo del río estaba en su puesto Whipple haría sonar entonces el silbato y los grupos atacarían simultáneamente los tres puntos convenidos poco antes de la una de la madrugada los tres destacamentos salieron de la granja de Fener uno en dirección al embarcadero otro en dirección a la puerta de la colina y el tercero tras subdivirse en dirección a los edificios de la granja de Curven Eleazar Smith que acompañaba al grupo que se dirigía al embarcadero registra en su diario una marcha silenciosa y una larga espera en el arrecife que se yergue sobre la bahía luego se oyó la señal de ataque seguida de una explosión de aullidos y de gritos un hombre creyó oír algunos disparos y el propio Smith captó acentos de una voz atronadora que resonaba en el aire poco antes del amanecer un aterrorizado mensajero con los ojos desorbitados y las ropas impregnadas de un hedor espantoso y desconocido se presentó ante el grupo y dijo a los hombres que regresaran silenciosamente a sus hogares y no volvieran a pensar jamás en lo que había sucedido aquella noche ni en la persona de Joseph Curven el aspecto del mensajero produjo en aquellos seres una impresión que sus palabras no habrían podido causar por sí solas a pesar de ser un marinero conocido por la mayoría de ellos algo oscuro había perdido o ganado su alma algo que le situaba en un mundo aparte y lo mismo ocurrió más tarde cuando encontraron a otros antiguos compañeros que se habían adentrado en las regiones del horror la mayoría de ellos habían adquirido o perdido algo misterioso o indescriptible habían visto o oído o captado algo que no estaba destinado al entendimiento humano y no podían olvidarlo jamás hablaron entre ellos de lo sucedido porque hasta para el más común de los instintos mortales existen fronteras insalvables en cuanto al grupo del embarcadero el espanto indecible que les transmitió aquel único mensajero selló también sus labios pocos son los rumores que de ellos proceden y el diario de Eleazar Smith es el único testimonio escrito que dejó todo aquel cuerpo de expedicionarios Charles Ward sin embargo descubrió otra vaga fuente de información en algunas cartas de los Fenner que encontró en New London donde sabía que había vivido otra rama de la familia parece ser que los vecinos de Curven desde cuya casa era visible la granja condenada habían presenciado la partida de las columnas expedicionarias y habían oído claramente los furiosos ladridos de los perros sucedidos por la explosión que precipitó el ataque a aquella primera explosión habían seguido la elevación de un gran chorro de luz procedente del edificio de piedra y poco después el resonar de disparos de mosquetón y de escopeta acompañados de unos horribles gritos que el autor de la carta Luke Fenner había reproducido por escrito del siguiente modo eran aquellos gritos sin embargo de una calidad que la simple escritura no podía reproducir y el corresponsal mencionaba el hecho de que su madre se había desmayado al oírlos más tarde se repitieron con menos fuerza mezclados esta vez con otros disparos y una sorda explosión que tuvo lugar al otro lado del río alrededor de una hora después todos los perros empezaron a ladrar espantosamente y la tierra pareció estremecerse hasta el punto de que los candelabros oscilaron sobre la repisa de la chimenea se percibió un intenso olor a azufre y según el padre de Luke Fenner fue entonces cuando se oyó la tercera señal es decir la de emergencia aunque el resto de la familia no llegó a percibirla volvieron a sonar disparos sucedidos ahora por un grito menos agudo pero mucho más horrible de los que le habían procedido una especie de tos gutural de gorgoteo indescriptible que si se juzgó grito fue más por su continuidad y por el impacto psicológico que causara que por su valor acústico real luego se vio una forma envuelta en llamas en los alrededores de la granja de Curven y se oyeron gritos de hombres aterrorizados los mosquetones volvieron a disparar y la forma flamígera cayó al suelo apareció después una segunda forma envuelta en fuego y se oyó claramente un débil grito humano Fener según dice en su carta pudo murmurar entre el horror que sentía unas cuantas palabras señor todopoderoso protege a tu cordero siguieron más disparos y la segunda forma se desplomó se hizo entonces un silencio que duró casi tres cuartos de hora al cabo de este tiempo el pequeño Arthur Fener hermano de Luke dijo ver una niebla roja que ascendía hacia las estrellas desde la granja maldita nadie más que el chiquillo fue testigo del hecho pero Luke admitía que en aquel mismo instante se arquearon los lomos y se erizaron los cabellos de los tres gatos que se encontraban en la habitación cinco minutos después sopló un viento helado y el aire se llenó de un hedor tan insoportable que sólo la fuerte brisa del mar pudo impedir que fuera captado por el grupo apostado junto al embarcadero o por cualquier ser humano despierto en la aldea de Pautuxed Hedor no se parecía a ninguno de los que los Fener hubiera conocido hasta entonces y producía una especie de miedo amorfo penetrante mucho más intenso que el que puede causar una tumba o un usario casi inmediatamente resonó aquella espantosa voz que ninguno de los que la oyeron pudieron olvidar jamás atronó el aire e hizo rechinar los cristales de las ventanas mientras sus ecos se apagaban era profunda y musical poderosa como un órgano pero maldita como los libros prohibidos de los árabes ningún hombre pudo interpretar lo que dijo porque habló en un idioma desconocido pero Leuk Fener trató de reproducirlo así hasta el año 1919 nadie relacionó aquella burda transcripción con ninguna fórmula conocida pero Ward palideció al reconocer en ella lo que mirándola había denunciado con un estremecimiento como la más terrorífica de las invocaciones de la magia negra un coro de gritos inconfundiblemente humanos pareció responder a aquella maligna invocación desde la granja de Curven después de lo cual el misterioso hedor se mezcló con otro igualmente insoportable un aullido distinto del griterío anterior se dejó oír entonces subiendo y bajando de tono en indescriptibles paroxismos a veces se hacía casi articulado aunque ninguno de los que lo oían pudieron captar ni una sola palabra conocida y en un momento determinado pareció acercarse a los límites de una risa histérica y diabólica luego un alarido aterrorizado y demente surgió de numerosas gargantas humanas un alarido que se oyó fuerte y claro a pesar de que evidentemente surgía de enormes profundidades a continuación la oscuridad y el silencio lo envolvieron todo unas espirales de humo acre ascendieron hasta las estrellas aunque no se vio rastros de fuego ni se observó al día siguiente que ningún edificio hubiera desaparecido o resultado dañado en su estructura hacia el amanecer dos asustados mensajeros con las ropas impregnadas de un hedor monstruoso e inclasificable llamaron a la puerta de los Fener y pidieron un barrilillo de ron que pagaron a muy buen precio por cierto uno de ellos le dijo a la familia que el caso de Joseph Curven estaba resuelto y que los acontecimientos de aquella noche no volverían a mencionarse nunca en definitiva el único testimonio que queda de lo que se vio y oyó en aquella noche son las furtivas cartas de Luke Fener quien por cierto daba en ellas instrucciones a su pariente para que las destruyera no bien las hubiera leído el hecho de que este no obedeciera a su orden impidió que el asunto cayera en un total y misericordioso olvido tras interrogar detenidamente a los habitantes de Pautuxet guiado del deseo de descubrir tradiciones ancestrales Charles Ward añadió un detalle más a lo que había averiguado por medio de estas cartas un anciano llamado Charles Slucum le confió que su abuelo le había hablado de un rumor que corrió por entonces por el pueblo y según el cual una semana después de que se anunciara la muerte de Joseph Kirben fue hallado en medio del campo un cadáver desfigurado por las llamas lo sorprendente de este rumor era que ese cuerpo en la medida que podía deducirse del estado en que se hallaba no era ni enteramente humano ni semejante a ningún animal de que vecino alguno de Pautuxet tuviera la menor noticia Capítulo 5 Ninguno de los hombres que participaron en aquella terrible expedición volvió a decir jamás una sola palabra acerca de ella y los macos datos que se conocen hoy proceden de personas ajenas al grupo de conjurados Hay algo estremecedor en el cuidado con que los expedicionarios destruyeron todo lo que aludía de cerca o de lejos al asunto Ocho marineros resultaron muertos pero aunque los cuerpos no fueron entregados nunca a sus familiares estos quedaron satisfechos con la explicación de que había tenido lugar un enfrentamiento con los aduaneros La misma explicación justificó los numerosos casos de heridas todas ellas atendidas y vendadas por el doctor Javeth Bowen que había acompañado a la expedición Más difícil de explicar resultó aquel hedor indecible adherido al cuerpo de todos los expedicionarios cosa que se comentó durante semanas enteras De los cabecillas de aquella partida el capitán Whipple y Moses Brown resultaron gravemente heridos Varias cartas escritas por sus esposas atestiguan el desconcierto que produjo en ellas la reticencia de sus maridos respecto a sus vendajes Lo cierto es que todos los participantes recibieron una fuerte impresión Por suerte eran hombres de acción y de convicciones religiosas simples y ortodoxas pues de haber sido más introspectivos y dados a las complicaciones mentales sin duda habrían caído enfermos El más afectado fue el presidente Manning pero incluso él llegó según parece a superar aquellos negros recuerdos a base de plegarias Todos los jefes de aquella expedición intervinieron más tarde en hechos decisivos y es probablemente muy afortunado que así fuera Poco más de un año después de aquel asalto el capitán Whipple encabezó el grupo que incendió la nave aduanera Gaspi hazaña que sin duda contribuyó a borrar el recuerdo de las terribles imágenes que pudieran sobrevivir en su memoria A la viuda de Joseph Curven le fue entregado un ataúd sellado de plomo y de raro diseño que había sido hallado en la granja y que contenía según dijeron el cadáver de su marido le explicaron que había muerto en lucha con los aduaneros y que no convenía dar más detalles acerca del acontecimiento nadie se atrevió a hablar del fin de Joseph Curven y Charles Ward contó con un solo indicio para elaborar su teoría ese indicio era vago en extremo y consistía en un pasaje subrayado de aquella carta que Gededía a Orne había enviado a Curven carta que había sido confiscada y que Ezra Whedden había copiado en parte dicha copia se hallaba ahora en posesión de los descendientes de Smith y a nosotros nos toca decidir si Whedden se la entregó a su compañero después del ataque a la granja como testimonio de la anormalidad de lo que había ocurrido o si como es más probable Smith la tenía ya en su poder anteriormente y la había subrayado después de sonsacar a su amigo interrogándole sabiamente el pasaje subrayado decía encarezcole no llame a su presencia a nadie que no pueda dominar es decir a nadie que pueda conjurar a su vez algún poder contra el cual resulten ineficaces sus más poderosos recursos a la luz de este pasaje y pensando en los enemigos innombrables que un hombre acosado podía invocar en su ayuda Charles Ward pudo muy bien preguntarse si fue en verdad algún ciudadano de Providence quien mató a Joseph Curven la eliminación deliberada de todo lo que los anales de Providence pudiera recordar al muerto quedó grandemente facilitada por la influencia de los cabecillas de la expedición si bien estos no se propusieron en un primer momento ser tan exhaustivos ocultaron a la viuda al padre y a la hija de esta la verdad de lo ocurrido pero el capitán Tillingast era hombre astuto y no tardaron en llegar a sus oídos rumores que le llenaron de horror y la impulsaron a solicitar el cambio de nombre para su hija y para su nieta quemó además la biblioteca de su yerno y todos los documentos y borró la inscripción que figuraba en la lápida de su tumba conocía perfectamente al capitán Whipple y probablemente logró extraer de aquel rudo marino más información que ninguna otra persona acerca del misterioso fin del siniestro brujo a partir de entonces se trató por todos los medios de borrar la memoria de Kirvan tarea que llegó a alcanzar por común acuerdo a los archivos oficiales de la ciudad y a los de la casette sólo puede compararse aquel afán en espíritu al baldón que recayó sobre el nombre de Oscar Wilde durante la década siguiente a su desgracia y en extensión a la suerte de aquel pecador rey de Runagur del cuento de Lord Dunsani al cual los dioses condenaron no solamente a dejar de ser sino también a dejar de haber sido la señora Tillingast nombre con que se conoció a la viuda a partir de 1772 vendió la casa de Olney Court y vivió con su padre en Powers Lane hasta su fallecimiento ocurrido en 1817 la granja de Pautuxet rehuida por todos permaneció solitaria a lo largo de los años y empezó a desmoronarse con increíble rapidez en 1780 sólo quedaban en pie las paredes de piedra y de mampostería y en 1800 el lugar era un montón de ruinas nadie osaba traspasar la barrera de arbustos que se alzaba en la ladera donde se había descubierto la puerta de roble ni nadie trató en mucho tiempo de hacerse una idea definitiva del escenario que vio a Joseph Curven partir de los horrores que él mismo había provocado sólo se oyó en cierta ocasión al capitán Whipple murmurar para su capote maldito sea ese no tenía derecho a reír mientras gritaba era como si el muy tuviera algún secreto no quemé su casa por un pelo u profesor as 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 as